¿Qué es un canal de YouTube sin challenges? Pues no es un canal de YouTube. Bueno, vale, es un canal, pero no mola tanto, ¿o no? Así que allá vamos a por nuestro primer reto. Seguro que te has pasado todo el verano, casi medio otoño y parte del invierno, preguntándote por qué internet, el hijo del vecino o incluso tú, estáis obsesionados con el reto de la botella, o botella challenge. Pues bien, es evidente que las botellas siempre han servido a niños y adolescentes para pasar el reto. El juego de la botella es prueba de ello. Sentarse en círculo y dar y recibir besos en función de lo que diga la botella es todo un clásico. Pero el tradicional juego de la botella ha dado paso al reto de la botella. El Water Bottle Flip Challenge tiene a la red embelesada. Parece increíble que puedas tirarte horas y horas haciendo volar una botella para que vuelva a caer de pie. Existen cuentas en todas las redes sociales que se dedican en exclusiva a subir vídeos del challenge de la botella. Los mejores se viralizan salvajemente. Y los peores también. El objetivo del juego es en principio sencillo. Se trata de conseguir lanzar una botella de agua de plástico medio llena al aire, que de todas las vueltas posibles y que cuando caiga, aterrice de pie y sin tambalearse. Parece fácil, ¿verdad? Pues no. Si lo has intentado alguna vez comprobarías que es mucho más difícil de lo que parece. Y el ver a cientos de personas de todo el mundo consiguiéndolo y tú fracasando una y otra vez, pues como que frustra. Hasta que lo consigues no puedes parar. Esa es la esencia del reto. Además no hay que olvidarse del factor smartphone. Si tu giro es lo suficientemente legendario hay posibilidades de que te conviertas en estrella de las redes por un día. Para muchos expertos el juego supone un reto personal que no proporcionan los aparatos electrónicos y el juego rompe con la dictadura tecnológica del ocio actual. ¿Y de dónde viene esto del giro de la botella? Pues todo comenzó el 24 de mayo de 2016 en un concurso de talentos de un instituto estadounidense de Carolina del Norte. Un joven de 18 años llamado Mike Senator inició un viral que a día de hoy todavía no afloja. Subido al escenario del salón de actos ejecutó con destreza y mucha chulería el primer bottle flip challenge. Los allí presentes se volvieron loquísimos y desde allí hasta hoy el desafío aunque Amaina no para. Uno de sus compañeros fue el primero en lanzar el vídeo a internet y se convirtió en viral inmediatamente. Los medios de comunicación empezaron a sacar la noticia y los usuarios de la red empezaron a replicarlo, lanzando sus intentos a través de YouTube, Twitter o Instagram. No tardaron en aparecer las guías sobre cómo realizar este desafío. La clave está en la combinación de utilizar la cantidad justa de agua con la práctica y una técnica elaborada. Con cada vez más gente en todo el mundo practicándolo, el reto se fue complicando y cada vez son más sorprendentes. Hay un vídeo increíble protagonizado por dos adorables niñas donde una botella se posa de pie sobre la otra, cayendo de forma horizontal sobre la mesa. También es muy famoso el vídeo de un muchacho aficionado al Manchester City que logra situar dos botellas de pie, con los tapones uno contra el otro. Incluso hay quien consigue que la botella caiga de pie encima de una farola y repetirlo 200 veces sin fallar. También hay quien lo logra sobre balones de fútbol o quien lo hace con sillas. Los youtubers también se subieron al carro de las botellas giratorias y consiguieron hacerlo todavía más popular. Durante meses cualquier vídeo con el reto botellil en el título corría posibilidades de hacerse tendencia. La canción que acompaña a casi todos los vídeos es Ultimate, del rapero Denzel Curry. El verso I am the one sintetiza la actitud Thug Life que esconde el reto de la botella. ¿Y cuál es la mejor manera de celebrar un buen giro de botella? Pues por supuesto con un dub. Que por cierto tenemos un vídeo sobre eso, no sé si lo sabéis ya. Los retos virales son una enfermedad contagiosa. Siempre hay algún challenge nuevo apareciendo por internet y puede que el reto de la botella se desvanezca dentro de poco. No sabemos si dentro de unos meses alguien se acordará de las cientos de horas que pasó en el 2016 volando una botella de agua. A nosotros se nos ocurre un reto, el Gato Mano Izquierda Challenge o derecha si eres zurdo. Consiste en que intentéis dibujar un gatito con la mano izquierda y nos lo mandéis a través de las redes. ¿Alguien se atreve a intentarlo? Nosotros de momento seguimos con la botella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!